Vivimos la semana pasada aquí en Lenga, momentos de mucha tristeza al ver esta ballena tratando y donde todos los vecinos intentaban ayudarla. Queremos saber los detalles de lo que son, por ejemplo, este tipo de animalitos, de mamíferos. Así que ya tenemos en contacto con nosotros aquí en vivo y en directo a Jaime Varela, que ya está ahí con nosotros disfrutando de este espacio. ¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto tenerte nuevamente aquí en la Comunidad del Contenido y qué gusto verte también. No muchas veces tengo la posibilidad de estar en esta conexión contigo. Sí, un montón de tiempo y no nos veíamos en realidad, Conci, desde que te fuiste a la mañana. Así es. Es un poquito más difícil. Esperamos tenerte en algún momento también en la mañana y vamos a hacer la gestión para que estés ahí acompañándonos en todos los horarios porque, pucha, que es bueno poder destacar y conocer un poquito más a la naturaleza para así poder valorarla y acercar a la gente también a tan importante tema. Así es. Esta es la idea del espacio y lo bueno es que la Comunidad del Contenido siempre ha estado ahí, este B.U. en general. Así es. Llevamos años ya dando un espacio que es súper importante poder profundizar en la fauna en general, en la flora. Y ahora el espacio de lo que sucedió a la contingencia de este varamiento que hubo en Lengla, que me enteré precisamente por ustedes, muy tempranito. ¿Verdad? A primera hora hay un mensaje del abelito que había varado esta ballena. Miren, lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo, hemos tenido la suerte en la región del B.U.B.U. de poder contemplar a estos grandes cetáceos más seguido de lo que pasaba antes. Yo creo que, bueno, la que varó es una ballena 6, que es la tercera ballena más grande que recorre las aguas chilenas, alrededor de 19,5 o 20 metros de largo, bastante grande. Y también es uno de los cetáceos más rápidos que existe. Son nada, cuando hace una persecución para alimentarse, 40 nudos náuticos. Mira, no soy buena para las matemáticas, pero algo así como 74 kilómetros por hora. Bastante grande considerando el tamaño de este ejemplar. Jaime, ¿y cuáles son las características de esta ballena que justamente tuvimos la posibilidad de ver en Lengla la semana pasada? Mira, una de las formas de poder identificarla es que la aleta dorsal es bastante falcada. Es como puntiagúa, por decirlo de alguna forma, y angostita. Es como una media luna. Así es, la luna cuando recién es así como naciente y es bastante oscura. La verdad que la ballena 6, como la más común, es la que se puede ver más seguido en las costas. Hace un año atrás tuve la oportunidad de ver alrededor de 12 de estas ballenas en la desembocadura del Bío Bío, justo en el cerrito que está al lado del río Bío Bío. Y obviamente en Lenga, perdón, en Chome, evidente, se puede ver también ahí el paso de las ballenas en la península de Hualpén. No solamente en la comuna de Hualpén, en la península de Atúmbes, en Talcahuano, también es posible, en la punta donde está el faro, ver pasar estos ejemplares. Andan acá en grupo. Uno en esta fecha lo empieza a ver más seguido. Generalmente en octubre comienza hasta febrero como el pico, porque se van desplazando hacia el sur. Entonces ahí en esta época podemos verlo. ¿Cómo se alimentan este tipo de ballenitas? Mira, el día de hoy el tema es específicamente ballenas, que son las que tienen barbas. Y todas estas ballenas barbadas se alimentan por filtración de pequeños crustáceos, que son el krill. Entonces ellos inflan, así como su boquita, porque no sé si te has fijado, Conci, que tienen como unos pliegues en la garganta. Este grupo de cetáceos se llaman rorcuales. En esta familia está la ballena azul, por ejemplo, la ballena fin. Estos que como que deforman un poquito su boca y van tragando el agua, por decirlo de alguna forma, y van quedando atrapados estos pequeños organismos, que son toneladas y toneladas que tienen que comer al día. A diferencia, porque nosotros le decimos ballenas a todos, pero la verdad es que los cetáceos se vienen primero que todo en dos grupos principales. Los miticetos, que es donde están estos que estamos observando ahora, que son todos aquellos cetáceos que tienen barbas y no tienen dientes. Se alimentan por filtración. Y los odontocetos, que son los que tienen colmillos, que se alimentan cazando. Por ejemplo, el cachalote, los delfines, las orcas. Bueno, dentro del grupo de los miticetos que tienen esta barba, están los que son propiamente tal ballenas. Vamos a ver imágenes más adelante como la ballena franco-austral. Y el resto son los rorcuales, que son los que, como te decía yo, que tienen estos pliegues en la garganta y como que inflan. De hecho, un dato curioso es que así como nosotros, la gente, hay gente que es diestra y otros que son zurdos, pasa lo mismo con las ballenas. Se alimentan preferentemente por un lado. Por ejemplo, hay algunos que prefieren comer por el lado derecho y el lado como de la carita por el que se alimentan es más oscuro. Jaime, yo te quería preguntar, aprovechando que estás acá como súper experto en estos temas, ¿por qué, por ejemplo, este tipo de ballenas vara en lugares como Lenga? ¿Y qué pudo haberle quizás ocasionado la muerte a esta pequeña ballena que reconocimos la semana pasada? Mira, la verdad que yo estoy bien atento al resultado de la necropsia que le están realizando los expertos ahí en Concepción. Tengo varios conocidos amigos que están participando, así que todavía no hay un resultado objetivo de lo que sucedió. Pero esto se puede deber a distintas causas. Primero de todo, bueno, las ballenas 6 en esta época se están alimentando ahí en la península. Entonces, pudo haber sido por un cambio de marea, a lo mejor se acercó demasiado, bajó la marea abruptamente y quedó y no tuvo el espacio de agua para poder devolverse. A veces varan por alguna lesión, por tener algún impacto con una embarcación de la zona y quizás un barco mercante que andaba por ahí. Pensemos también que ahí está el puerto de San Vicente a unos pasos. Entonces, pudo haber sido, también puede haber sido alguna enfermedad que presentaba el cetáceo o muchas veces con sus ecolocalizadores como que se pierden por alguna señal. Bueno, este no es el caso, pero las torres eólicas de repente generan una señal engañosa para los cetáceos, de repente un sonar de alguna embarcación. Entonces, mientras no tengamos el resultado de la necropsia, no te puedo decir a ciencia cierta qué fue lo que sucedió con este ejemplar. Lo sabremos entonces en algún próximo capítulo. Claro, apenas me enteré, lo voy a comunicar aquí en el espacio. Excelente, ahí no te voy a estar expectante. ¿Qué tan rápido pueden nadar las ballenas 6? Mira, este ejemplar en particular es de los más rápidos. Como te decías, son alrededor de 40 nudos. Hay algo que me corrija, pero en matemática creo que es como 76 kilómetros por hora, 74 kilómetros por hora. Porque en el mar se mide por nudos la velocidad, no es como en tierra. ¿Te fijas ahí con la foto que se ve la aleta dorsal? Ahí la tengo. Es como una lunita. Claro. Es como más falcada. Sí, esa es la forma de identificarla. Además que este tipo de ballenas, que es la que pudimos ver en Lenga la semana pasada, no es, a ver, podríamos decir de cierta medida que es como más tímida. Porque lo único que le podemos ver es la aleta dorsal. Nunca la vemos saltando, sacando la cola o las aletas pectorales. Siempre es como la, se asoma lo preciso para poder respirar. Ahí se están alimentando. Mira, esta es una imagen aérea muy buena que se obtuvo en Argentina. Y la verdad que da unos giros, es bastante ágil para el tamaño que tiene. Estamos hablando de casi 20 metros de longitud. No deja de ser. Bueno, por algo es la tercera ballena más grande de Chile. ¿Podríamos comentar cómo que se está alimentando en esas imágenes? Claro, lo que pasa es que, bueno, trabajan en grupo, pueden ser grupos pequeños de seis, pero son muy coordinadas, entonces encuentran donde hay alimento y los rodean. Y ahí es donde insulan, como te decía yo, esta gargantita que despliegue y comienza a toda velocidad a circular. Eso le genera también, eso sí, que consuma grandes cantidades de plástico. No descarto, de repente puedo haber sido por alguna enfermedad, alguna obstrucción intestinal que haya tenido la ballena 6, por el consumo de plástico, algún arredo o algo. Nunca, también el tema de contaminación ha generado bastantes varazones. ¿Qué pasa también? ¿Por qué? Tú me preguntaste por qué había muerto. Posiblemente estuvo mucho rato en la arena. Nosotros tenemos que considerar que son animales sumamente pesados, en general los cetáceos. Estamos hablando de cientos de toneladas. Y ellos están en el agua. Obviamente el cuerpo en el agua es más liviano. Entonces al estar sobre la tierra, los órganos internos se presionan contra el abdomen. Entonces eso genera una serie de heridas, hemorragias, colapsos de los órganos interiores. Porque dicen, claro, se respira aire, ¿cuál es el problema? Que está un rato fuera del agua. Pero el problema es ese. El exceso de los órganos que se están presionando por el peso del propio animal. Exactamente. Por eso se decía que está con muestras de sangre igual, ¿o no? Claro, tenía heridas, tenía laceraciones posiblemente. Y generó también donde se trataba de mover es la arena. Porque la arena de Lenka no es una arenita muy fina. La verdad que toda esa zona es una arena negra. Que esto es producto desde las últimas glaciaciones, hace 10.000 años, que arrastró toda la piedra volcánica desde el volcán Antuco, desde el Aja. La fue arrastrando por el río hasta que empezó a rellenar la costa ahí de las penínsulas. Entonces es una arena bastante dura, bastante corta. De hecho, si tú, no sé, jugando boli en la playa, fútbol, te tiras a la arena, te puedes raspar. Entonces era lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia entre esta ballena y la ballena franca austral? Ya, mira, qué bueno que justo partiste con la franca austral, Conci, preciso. Como te decía yo, la ballena 6 está en el grupo de los rorcuales, que son estas como que deforman su garganta. La ballena franca austral es una ballena de tomo y lomo, como se dice. No tiene aleta dorsal, es como el cuerpo liso. Y en vez de inflar la garganta, en vez de tener piegue, tiene una mandíbula muy bien marcada. Entonces lo que hace es abrir la boca. Como que no la distorsiona, no la infla, solamente abre su boquita. La franca austral es uno de los cetáceos en mayor peligro. Las poblaciones están muy reducidas en Chile. En Argentina hay que reconocerle el trabajo que han hecho en Península Valdez, en Puerto Madryn. Han logrado recuperar, han logrado cuidarlas muy bien. Y la característica más relevante, porque uno no siempre se da cuenta de que no tiene aleta dorsal, pero son estos bultos, estos cototos que tiene en su rostro, que son de nacimiento y después con el tiempo son unos pequeños crustáceos que se van adhiriendo y le van dando esta tonalidad blanca. Lo otro que es muy dócil, la ballena franca austral. Yo a esta le tengo mucho cariño porque fue la primera ballena a la que me pude acercar bastante. ¿Cómo fue esa experiencia? Oye, emocionante, pero no te explico. A uno que le gusta esto, porque yo cuando llegué primero a esta playa, esto fue en Argentina, pensé que estaban haciendo windsurf, porque yo veía como unas velas que se veían. Y cuando me voy acercando, yo soy cortorista, era ella con su aleta afuera, porque a diferencia de la ballena 6, la ballena franca saca la cola, saca las aletas, porque allá en Argentina por lo menos las gaviotas la picotean para comerle la grasa, o las capas de grasa que tiene. Entonces se tienen que estar defendiendo constantemente. Esta ballenita, lo otro consiguido, durante la industria ballenera, fue una de las más cotizadas, por decirlo de alguna forma, porque es muy dócil. De hecho se llama ballena franca austral, porque existe también la franca boreal en el hemisferio norte, y es un poco más grande, pero en inglés se llama the right whale. O sea, uno lo podría traducir como la ballena correcta. Entonces el apodo que tenía la industria ballenera era como the right whale to catch, la ballena correcta para cazar, porque era muy fácil acercarse. Porque piensa, de hecho en Chile, aquí en Chome, los hermanos Macaya, hasta la década de los 30 aún cazaban con chalupas, que eran estas embarcaciones a remo, y se tenían que acercar con el arpón en la mano. Era súper peligroso. Ahí tenían... Me quería preguntar también, aparte de lo que estamos hablando ahora, ¿el ciclo reproductivo de las ballenas es igual o cambia? Con respecto a, por ejemplo, la ballena azul, la ballena minque, que también las vamos a nombrar ahora, la ballena... o las que estamos hablando ahora. Mira, obviamente hay variaciones en los meses, porque un embarazo dura entre 10 a 12 meses, casi un año. Va a variar por la especie, pero yo te puedo decir que en general tienen un lapso de tiempo en el que no hay apariciones. Por ejemplo, dan a luz a una cría y pasan dos años hasta que tienen otra cría, porque igual pasan mucho tiempo con la madre. Lo podemos ver justamente en la ballena que estábamos viendo recién, la franca austral, que durante los meses de septiembre es una época de crianza. Entonces andan con su bebé al lado. Perfecto. Son seis meses de lactancia fácilmente. Entonces, va a variar, pero te puedo decir que en general vendría siendo eso. 12 meses, hasta 12 meses de gestación y cada dos años podría haber una aparición nueva. Estábamos hablando entonces de la diferencia de cada uno de los tipos de ballena y la ballena minque. Ya, mira, yo puse la minque acá porque nosotros tenemos el concepto de las ballenas que son tremendas de grande. Está la ballena franca austral que estamos viendo recién, que son 17 metros, las 6, 19, 20 metros. Pero esta es la más pequeñita de las ballenas barbadas, o sea, de las ballenas de los cetáceos barbados, quise decir. Acá hay dos, está la ballena minque y la minca antártica, que es un poquito más grande. El macho puede medir 8 metros de longitud. ¿Te das cuenta la diferencia importante que hay entre una y otra? Estamos hablando de 10 metros menos, 10 metros menos que la ballena 6 que varón lenga. Las hembras son más grandes, pueden llegar a 11 metros, 9 metros, 10 metros. Las antárticas son un poquito más grandes. Es puntiaguda, su rostro es más puntiagudo, entonces es fácil de identificar. De hecho, incluso hay orcas, que son odontocetos, que son delfines en el fondo, que pueden llegar a ser más grandes que la ballena minque. Esta ballenita, como es chiquitita, también sufre hasta el día de hoy de la cacería. Por suerte no en Chile, porque Chile es un santuario ballenero, está protegido legalmente desde el año 2008 y desde el año 83, que está completamente prohibida la caza. Pero sí los japoneses, cuando hacen sus rondas por la Antártica, cazan bastante estas ballenas minque, las ballenas que son más pequeñitas. ¿Y cuánto pueden vivir aproximadamente las ballenas como ella? ¿Vivir? Claro, ¿cuánto pueden vivir? ¿O medir? Ah, mira, sí, son unos que llevan 20 años fáciles. Incluso hay registros de ballenas que han llegado a los 80 años. Ya. Sí, de hecho, le hacen fotografías porque las ballenas las identifican por... Tienen como una huella digital, que es la coloración que tiene la parte posterior de su cola cuando la sacan. Entonces hay fotos que se han encontrado con ya hace 40 años atrás y se vuelven a topar con la misma y estaba este registro en Alaska de unos 80 años, así que bastante. Aparte que son animales muy grandes también, que son rápidos, pero son pausados. Imagínate, o sea... ¿Qué es lo que no tiene que hacer la gente nuevamente si es que volvemos a encontrar una ballena como esta en alguna de las costas? Acercarse, por muchas razones. ¿Y lo que más hacemos? Porque primero queremos ayudar. La foto, la selfie ahora. Sí. En Argentina hubo unos desatinados que se metieron a la caída bucal de la ballena para tomarse fotos. Lo primero, a las autoridades. Ok. Ojalá... Sí. Ojalá la armada... ¿Hay sanciones o fiscalizaciones al respecto? Sí, mira, sanciones existen. Incluso también hay un reglamento cuando las ballenas están en el mar. Hay una distancia a la que tú no te puedes acercar, que son 300 metros para rocuales más grandes, 200 metros, 100 metros para desfines. Pero, ¿cómo lo fiscalizas? Claro. Ahí el trabajo está en la armada, pero la armada no puede estar en todos lados. Lo mismo con Cernapesca. En caso de que uno se encuentre con un amparamiento, ya sea de un cetáceo o de cualquier mamífero marino, primero a las autoridades. Hay que avisar a Cernapesca, pero en el caso, como el de la ballena, lo ideal sería la armada, porque ahí se necesita hacer un perímetro para que no la molesten. Primero que todo, para que no dañen a la ballena. Y lo otro, que si estuviera, hubiesen callado muerta, también es peligroso, porque la gente, hay personas que se han subido a ballenas muertas para tomarse una foto, pero resulta que las ballenas son animales de descomposición muy rápida. De hecho, en la historia ballenera en Chome, la gente comentaba que el olor era, pero, muy penetrante cuando faenaban una ballena. Y genera mucho metano y dióxido de carbono, y además que tiene una capa de grasa bastante importante. Entonces, piensa, se comienza a descomponer los órganos internos muy rápido, y no tienen por dónde arrancar esos gases. Porque puede ser que los agujeros, por decirlo de forma simple, que tienen la ballena, como el ano o la boca, estén cubiertos por la arena, entonces, ¿por dónde arranca ese gas? Y ha habido casos en que ha estallado el cuerpo en descomposición, y los fragmentos de órganos, de huesos, de todo, pueden volar a 70 kilómetros por hora. Llegan a 15 metros de distancia. Entonces, imagínate, hay gente que literalmente ha salido volando por haber estado arriba de una ballena. Interesante saber eso, ¿ah? ¿Y en el caso de la ballena azul? Mira, la ballena azul, bueno, es el ejemplo, es el animal más grande que existe hoy en día, y es el animal más grande que ha existido siempre. La verdad que encontrarse con una ballena azul es una experiencia única también. El color que tiene es un grisáceo azulino que yo también tuve la suerte, claro, tuve la suerte en Cheñaralda, si tú no, de estar al lado de tres de estas ballenas, pero es una situación que hay que vivirla, porque es muy difícil explicarla. Ya estamos hablando de 30 metros de longitud, 200 toneladas de peso, o sea, es un tema, es otro mundo. La pura lengua de la ballena azul puede llegar a pesar lo mismo que un elefante. Entonces, también fue una... Ay, pero Jaime, cuéntanos igual la experiencia, aunque cueste. Porque qué más enriquecedor que saber lo que ustedes viven y lo que ustedes experimentan para que les guste tanto este tema también. Mira, fue muy sorpresivo porque la verdad que no esperaba encontrar con ballena azul y menos con tres al mismo tiempo. Andábamos buscando desfines en los dulces con cátol, los desfines en la nariz de botella. Y íbamos a la lancha y de repente asoma y saca la cola. Imagínate el tamaño, estamos hablando de un animal de 200 toneladas. Y todos mirando y resulta que me di cuenta que en la misma lancha había gente igual asombrada, pero que estaba mirando hacia otro lado. Entonces di vuelta la cabeza y claro, venía otro ejemplar por el otro costado y otra que apareció por delante. Entonces imagínate la felicidad de encontrarse con tres ballenas azules al mismo tiempo. Por el animal más grande que existe, que ha existido. Y para uno que no solamente le gusta esto, sino también a mí, alucino con los dinosaurios. Me encanta la paleontología también. Imagínate, o sea, pura felicidad nomás. Y ahí te das cuenta la importancia de cuidar a estos animales porque generan una paz tremenda. O sea, esto es más que un tema de conservación. No sé si es el medio acuático en donde se movilizan sus cantos, su forma de desplazarse, pero algo que realmente te genera mucha paz. No sé. Lo que puedo decir, o sea, hay que vivirlo. Qué afortunado el poder vivir esas experiencias, Jaime. Claro, entonces yo invito a todos a que se acerquen, a que observen. La ballena franco-ustral, por ejemplo, cuando sale su soplo, cuando está exhalando, genera una B corta. Entonces uno puede decir a lo lejos, anda una ballena franco-ustral. O si es largo. ¿Y la jorobada? Mira, la jorobada también se puede ver en Tarcahuano y en la península de Agualpen. La jorobada es la ballena más acrobática. En la que siempre está saltando. Le encanta. Le encanta. No es tan grande entonces, ¿no? Mira, igual es grande. Estamos hablando de 17 metros de longitud fácilmente. Pero, bueno, si impulsa abajo del agua. Y si te das cuenta también, las aletas pectorales que tiene, o sea, los bracitos, por decirlo para que se entienda, son muy grandes en proporción al cuerpo. ¿Te das cuenta? Entonces esta ballena es muy fácil también de identificarla por el tamaño de sus aletitas. ¿Te fijas? Que son como unas alas. Entonces esta misma capacidad como de poder volar en el agua, la impulsa y hace unos saltos, cae de espalda. La cola también es muy grande y tiene como unos cototitos en las aletas. Entonces yo creo que para los que quieran aprender de cetáceo, la ballena jorobada es de las más fáciles de identificar. Es como la más característica, es la que hay más dibujos. Cuando hacen artesanía, generalmente usan a la ballena jorobada. Se le dicen yubarta también. Oye, interesante propósito de los nombres. Dime. Recordar, Jaime, el esqueleto de la última ballena cazada en el Golfo de Arauco el 21 de mayo de 1983 que podemos también venir a visitarla aquí en la Universidad de Concepción. Exacto. La facultad de ideología marina fue la última. Bueno, hay una historia interesante. La cazaron por error. No sé si tengo que contar esa historia. Pero ya estaba... Chile ya había firmado. Ya era asignatario de la VEDA Internacional. Ya desde ese momento se prohibió estrictamente la caza. Y también significó el cierre de la ballenera más longeva que existió en Chile. Que fue la ballenera Trinidad en Caleta Chome. La más longeva porque hubo balleneras muy importantes como la de Quintay, en Magallanes, en el norte. Pero la de Chome fue la que funcionó más años. Y la verdad que eso también significó un tremendo cambio para la gente que vivía ahí. Gente que se había venido desde la isla Santa María. Entonces también generó un tremendo cambio. Lo bueno que eso llevó a que ahora Caleta Chome sea un punto turístico, un destino turístico. Exacto. Entonces a mí me encanta ver las noticias. Oye, se puede ir a comer marisco, pero además... Bueno, hay empanadas, pero además pueden ver ballenas. O sea, este es un turismo que está subveditado al norte. A la cuarta región, a la tercera región. O a Chiloé. Y un turismo que tiene que ser igual bien educado, ¿no? ¿Cómo poder quizás entender que este turismo tiene que tener cierto respeto y ciertas características para no dañar, digamos? Claro, mira, por eso mismo existen las... Están en las medidas estas leyes que establecen a cuánto te puedes acercar a la ballena. Pero dónde están esas leyes para que la gente las conozca también. Porque muchas veces... Mira, pueden ingresar a la página de Cernapesca. Está todo clarito con las distancias, están los dibujos. Y en muchos lugares que viven de turismo... Deberían estar ahí, sí. Mira, en Chome quizás falta, en Punta de Choro, en la región de Coquimbo, tú llegas y lo primero que ves es el tremendo letrero con las distancias a las que te puedes acercar. Porque no solamente un tema de que la ballena pueda salir y dar vuelta al voto, o sea, un tema de seguridad propia. También es porque tú estás interfiriendo con los hábitos de alimentación, de reproducción, de cortejo de las ballenas. El ruido del motor les afecta. Si tú te acercas mucho en una lancha a una manada de delfines y se ha generado navío cortes, las delfines con corte en sus aletitas han muerto porque han sido cortados por las hélices de las lanchas. Entonces tiene que ser un turismo muy respetuoso, ojalá a distancia. Pero es un turismo que perfectamente en la península Hualpén, en la península Tumbe, se puede hacer desde tierra, con binoculares. Hay muchas formas de hacer turismo de fauna en forma respetuosa, sin invadir el espacio. ¿Y de qué manera también cuidar estos entornos y estos espacios naturales? Mira, partiendo por casa, fácil, el plástico. Las bolsas plásticas ya no se entregan en los comercios. La basura, que la gente está muy consciente con eso. Mira, las bolsas plásticas ya no se entregan en los comercios, tú lo sabes, pero ¿qué pasa? Que el vaso plástico todavía anda circulando, el vaso del humanito todavía anda circulando. El paquete de galletas, o sea, casi todo viene en plástico todavía. No, no, las bebidas latas, las cervezas vienen en unos packs plásticos y eso siempre queda. Entonces, la verdad que da pena y aquí hay un tema de derechos y responsabilidades. Mira, acá, la semana pasada anduve recorriendo un lago, Lago Colico, en la región de la Arocanía, y tenían rayado, con el spray, la gente diciendo lagos libres. Ya, perfecto. Me parece genial que todos tengamos acceso a los cuerpos de agua, a los lagos, a los ríos. Resulta que justo me metí a ese lugar del lago y era un basural horrible con sí. Una cantidad de botellas de cerveza, de lata, bolsas completas de basura. Bueno, la gente junta la bolsa, o sea, lleva una bolsa, echa la basura, pero la deja ahí. ¿De qué te sirve dejarla ahí? Si eso no se va a ir solo, no se va a ir caminando. El plástico, el plástico es un tema, pero nocivo para los océanos. Y no solamente eso, sino, bueno, estamos también en una zona que ha sido de sacrificio por mucho tiempo. La bahía de San Vicente, han habido, o sea, años atrás, te acuerdas, hace décadas, ya un derrame de petróleo tremendo que generó un incendio en el puerto de San Vicente. Las embarcaciones, residuos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? De repente quizá uno diga, no, uno no puede ir contra las empresas, pero si uno en casa puede preocuparse de que el plástico no ande dando vueltas. Separar la basura, hoy en día es mucho más fácil reciclar que otras veces. Hay una empresa, que no la voy a nombrar, pero que es de artículos para el hogar, para la construcción, que tú pides hora y con una aplicación, y tú vas, te vas a hacer un carrito y vas separando. Vas dejando los PPT, vas dejando los, no los PowerPoint, nada, los plásticos, los distintos tipos, los PP, vas dejando el cartón, los tetrapack, las latas, en otro. Entonces, y hay mucha gente que ya lo está haciendo. Muy bien. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que incentivar. Exactamente. Un espacio maravilloso como siempre, Jaime. Me encantó haber estado contigo esta tarde.